hola hoy vamos a ver cómo bajar windows a un pendrive para después poder instalarlo en una pc también sirve para reparar windows o para reinstalarlo si ya lo tenés instalado o sea sirve para varias cosas tener un pendrive con windows 10 este tutorial por ejemplo es para reinstalar windows en una pc en el caso de que te haya fallado los métodos habituales sin tener que apagarla ni reiniciarla se hace todo en forma automática pero tenés que tener el pendrive con windows suscribite a mi canal haciendo clic acá o abajo en el cuadro que dice suscribirse vas a encontrar más fácil mis tutoriales ya que directamente me buscas en tus suscripciones de youtube gracias y vamos al tutorial lo primero que tenés que hacer es colocar un pendrive en la computadora que sea de 8 gigas o más después de esto tenés que ir a la página de windows que te voy a dejar en la descripción la dirección de la página vas entonces a la página de windows hacia abajo donde dice descargar ahora la herramienta haces clic ahí va a descargar esto entonces pones guardar se descarga esto que es muy rápido esto es una herramienta para poder descargar windows después vas a donde lo has descargado se llama media creation que es algo así como medio de creación bueno haces clic ahí te va a aparecer esto que dice si quieres permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo ponés que sí va a aparecer esta ventana que dice que está realizando preparativos esto va a demorar algunos segundos puede demorar alrededor de un minuto no demora tanto pero bueno llega un poquito de tiempo bueno después de entonces más o menos un minuto te va a salir esto que es para que aceptes la licencia acá pones aceptar siguen realizándose otros preparativos quizás sea otro minuto más bien si más o menos me demoró un minuto acá tenés dos opciones actualizar este equipo ahora que lo que te va a llevar esto es que se te actualice windows si querés podés utilizar esta opción pero bueno no es lo que vamos a hacer ahora ahora lo que vamos a hacer es crear medios de instalación así que haces clic ahí ponés siguiente te aparece entonces esta ventana esto que sale acá es la configuración que tiene mi equipo pero vos la podés cambiar haces clic acá en esta pestaña haces clic acá en esta pestaña y acá puedes cambiar el idioma por ejemplo poner el idioma que vos quieras windows 10 eso queda igual eso no se puede cambiar y lo que sí puedes cambiar colocar de 64 o 32 bits y también puedes poner ambos o sea que cuando vos lo quieras instalar te va a poner la opción y si quieres 64 o 32 yo ahora lo voy a dejar en 64 bits que es lo que tiene mi computadora pero el proceso es el mismo para grabar el pendrive solo que después si lo pones ambos por ejemplo va a tener las dos opciones y si dejas 32 solamente eso entonces acá pongo siguiente acá te dice que elijas un medio por supuesto que estamos grabando un pendrive así que vamos a elegir el primero pero bueno también te da la posibilidad de grabar un archivo ISO en un DVD entonces lo dejo como está y pongo siguiente lo que sale acá es dónde está tu pendrive yo lo tengo en E vos podés tenerlo en cualquier otra letra y el nombre que tiene yo a este pendrive le he puesto ese mismo nombre pero bueno el tuyo puede que tenga otro nombre lo que te va a salir ahí es lo que vos tengas lo único que tienes que poner acá es siguiente y listo ya se empieza a descargar va a demorar entre 20 minutos a una hora todo depende de la velocidad que vos tengas en tu internet esto hay que esperar a que llegue al 100% yo ahora voy a suspender un rato la grabación del video y lo voy a seguir después cuando ya esté llegando al 100% o haya finalizado toda la descarga se está terminando casi la descarga me ha llevado unos 23 minutos a mí hasta ahora voy a esperar un poco más y ya se va a terminar de descargar completamente bueno ya se descargó completamente me llevó 24 minutos ahora está haciendo una comprobación de la descarga está terminando de preparar el pendrive esto me ha demorado más o menos otra media hora así que más o menos ese es el tiempo entre las dos cosas una hora aproximadamente entre que se descargó y después configuró el pendrive más o menos me llevó una hora ya ha terminado todo el proceso lo único que tienes que hacer ahora es clic acá abajo en finalizar este es el nombre con el que ha quedado el pendrive te acordás que antes que era pendrive ahora ha quedado con este nombre directamente déjalo así no lo cambies porque si no después podés tener algún problema con las instalaciones ese pendrive entonces te va a servir para instalar windows en este equipo si lo querés volver a reinstalar en otra computadora pero también sirve para reparar windows como te voy a mostrar en otros tutoriales si algo no te quedó claro o querés sugerir algo escríbilo en comentarios no te olvides de suscribirte al canal así encontrás más rápido mis tutoriales nos encontramos en el próximo chau